Bienvenidos madridistas, ¿qué tal, cómo estáis? Es un exceso de realidad esto, esto es de coña. Vídeo de emergencia, es verdad que es la hora de vídeo también, pero me ha cambiado los planes con respecto a lo que tenía para contar ahora, quizá lo cuente en la noche, me acaba de hablar Laporta, diciendo que no descartan pedir la repetición del partido, tío. Es que cómo se puede salir... Oye, hay que valer para eso, ¿eh? O sea, hay que valer para eso. Hay que valer para pagarle durante 20 años a un jefe arbitral, que tú le cuadrupliques el sueldo y salir con tus dos cojones ahí, y tu barriga, y decir, oye, que igual pedimos la repetición del partido y que este año es una vergüenza, pues de ahí la diferencia de puntos, dice. Bueno, lo vamos a escuchar, porque de verdad, qué ridículo, qué manera de inmolarse, bueno, inmolarse ante la gente decente y normal, pero ante su gente, ya estoy escuchando por ahí lo de mi presidente, así y tal. Lógicamente, hay que señalar a un enemigo, en eso Laporta y el Barça de toda la vida lo saben hacer muy bien, porque saben para quién están hablando. Esto es lo del meme de Eres Retrasado, efectivamente lo soy, que le habla a la ovejita, y bueno, pues una más, una más. Este es Joan Laporta y Struc, y Struc, dándonos carnaza hoy, dándonos carnaza. Lo voy a poner un poquito rápido, porque, joder, también, lo voy a poner un poquito rápido, lo voy a poner al, venga, al 1-25, porque tampoco parezca aquí Spidi González, venga va. Queridos culés y aficionados del fútbol en general, como presidente del FC Barcelona, quiero transmitir la insatisfacción que produce que, un día después de uno de los partidos más importantes del calendario mundial, el mal uso de una herramienta como el VAR nos esté marcando la agenda. ¿Quién votó porque no hubiese tecnología de gol? ¿Quién quiere que siga IT vas cobrando lo que cobra? ¿Quién aprueba su sueldo? ¡Tú y tu club! ¿Quién no lo hace? A todo lo anterior. ¿Quién dice que no a todo eso? El Real Madrid. ¡Hala! A mamar muy fuerte. Como bien sabéis, yo nunca he sido un gran defensor del VAR, porque creo que de la forma como se aplica, quita espontaneidad al fútbol. Pero de lo que sí estoy a favor, es de que ya que lo tenemos, se utilice para evitar errores que podrían originar decisiones injustas. Con esta comparecencia que hago, no solo quiero recoger el malestar de los barcelonistas por la mala gestión que se hizo ayer del VAR, sino poner el acento en que, a pesar de ser una herramienta que lleva tiempo entre nosotros, sigue provocando confusión y criterios contradictorios según los partidos y equipos. Según los partidos y equipos. Oye, pues haber hecho caso a Negreira cuando os mandó a que el Burofax de os puedo ayudar con el VAR. ¿Por qué os puedo ayudar? Porque sabe que ahí puede meter mano. Claro. Como presidente del FC Barcelona también quiero destacar el poder de nuestra competición y subrayar que somos una competición exitosa y seguida por millones de seguidores en todas las partes del mundo. Pero no por eso podemos quedar al margen de la crítica cuando la utilización del VAR infravalora nuestra competición. Entendemos la dificultad de la tarea arbitral, pero precisamente por eso existen herramientas como el VAR que deben ayudar a tener una competición más justa y no al revés. Ayer hubo varias jugadas discutibles, pero entre todas hay una que resulta primordial y que puede acarrear un cambio en el resultado final del partido. De hecho, pensamos que lo acarreó. Claro. Será porque no os adelantaste dos veces y os empató el Madrid dos veces y se puso luego por delante para ganaros el partido. No, aquello era el 2-1, pero oye, para esta gente lo ha cambiado radicalmente. Me refiero al, como vais a imaginaros, al gol fantasma de la VIN. Como club, queremos tener la seguridad sobre lo que pasó y es por eso que les informo que desde el FC Barcelona requeriremos de inmediato al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol para que nos facilite la totalidad de las imágenes y audios que generó la jugada. Si una vez analizada esta documentación... Pídeselo a Gerard Romero, pídeselo a Gerard Romero, coño, si es tu bufón. ...documentación. El club entiende que se produjo un error en la apreciación de la jugada, como así pensamos, emprenderemos todas las actuaciones oportunas para revertir la situación sin descartar, evidentemente, las acciones judiciales que sean necesarias. Pero que no hay tecnología porque tú lo votaste, tú y todos los clubes estos mamadores de la Liga, que no la hay, no la hay la tecnología, si la hubiese... Bueno, incluso he llegado a escuchar aquello de cómo el Real Madrid no pone una cámara donde la tiene que poner, que nos pone la Liga, que nos pone aquel con el que te sentaste a comer, que le quisiste comer la oreja, a ese al que quisiste agradar para que luego te hiciese los favores en el fair play financiero, ese, a ese es al que le tienes que pedir ahora explicaciones. El Madrid estaba en contra de todo eso. Es que, de verdad, tío, pues claro, habla para quien habla, ¿no? Por cierto, ¿qué hace detrás que tiene ahí un cartelito pintarrajeado por un niño, eh? Es que, de verdad, la apuesta en escena, míale. De confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido, tal y como ha ocurrido en algún encuentro de ámbito europeo como consecuencia de un error del VAR. Ahora viene algo muy bueno. Bueno, la repetición del partido ya es el bombazo, pero ahora viene una cosa muy buena, eh. Además, quiero subrayar que a pesar de que nos centraremos en esta jugada, también estamos en desacuerdo con diversas acciones que se produjeron en el transcurso del partido y que pudiendo... Joder, ¿qué podría impugnar el Real Madrid de clásicos del pasado? Bueno, 20 años podría impugnar el Madrid, pero de esta misma temporada, lo de Gil Manzano, el penalti aquí en el que nos hicieron en el Villamarín, un montón de jugadas en un montón de partidos, tío. Ser consultadas en el VAR, se vio esta herramienta por parte del árbitro incomprensiblemente. Socios y socias aficionados del Barça. Ahora desmentimos todo lo del cachalote, eh. Tengo aquí las imágenes preparadas. Esta posición del club no es ni gratuita ni ventajosa, sino una acción que debemos ejercitar ante la situación que vivimos de indefensión y por haber sufrido esta temporada numerosas decisiones erróneas en el terreno de juego que nos han perjudicado y otras que han beneficiado a nuestro rival y que sumadas, ambas, muestran esa distancia de puntos que hay en lo alto de la tabla clasificatoria de la Liga. Muchas gracias. Recordad, recordad que el saldo arbitral este año, hasta el día de hoy, es favorable. No tengo ahora mismo los números, pero lo veníamos viendo durante estas últimas semanas. Positivo a favor del Barça, negativo para el Madrid. De expulsiones se encuentra ahí a favor y de penaltis se encuentra ahí a favor. El penalti que le pitan ayer al Barça, si no me equivoco, es el primero de la temporada que le pitan al Barça. ¡El primero! El penalti de ayer a Lucas Vázquez. Y lo vamos a ver enseguida cómo fue penalti, porque mucha gente se está fijando en el pie derecho de Lucas Vázquez, que ya solo ese contacto ya es penalti, pero que incluso está lo del pie izquierdo. Lo vais a ver enseguida. Bueno, pues nada, aquí el cachalote con dos cojones el tío. Llega y tras haberle cuadrupicado el sueldo en su día a un jefe arbitral y su club haber pagado más de dos décadas al vicepresidente de los árbitros, van y dicen esto. Y claro, esto es por hacer ruido naturalmente, por posicionarse de cara a sus seguidores, para decir, mirad cómo luchamos. Y luego además la cortinilla de humo esta, para que no se vean que van a conseguir un nadaplete este año realmente escandaloso. A ver, a ver por dónde empezamos. A ver por dónde empezamos. Vamos a ver. Esto, bueno, me ha hecho mucha gracia que... Que lo he visto esta mañana. Acordaos que ayer puse varios ejemplos. Un par de ellos, ¿eh? Bin Sports y Canal Plus Francia. Esto es Canal Plus Polonia. Que es la misma empresa. Pero que aquí lo explican mejor y se ve mejor y os lo voy a poner. Y ya, como digo aquí en el tuit, que lo explican en polaco, pues esto ya me vuelve loco. ...piłka przekroczyła linię bramkową. Y co się okazuje, na podstawie tej naszej technologii wychodzi, wychodzi, że nie, że... Bien, no entendemos un carajo, pero vamos, que se ve, que se ve, que el balón no entra. Esto es Canal Plus. Ayer vimos más. Pero claro, ha salido, ha salido hoy esto, aparte del tema del fuera de juego que enseguida comentamos, ha salido hoy esto de Archivo Bar. De mi amigo Nacho Tellado. Esto lo hace Nacho Tellado. Es verdad que de Archivo Bar nos hemos... Y sobre todo de Nacho. Y ayer lo decíamos, cuando salga lo que tenga que hacer Nacho y tal. Para Nacho, que ha hecho el estudio, es gol. El balón entra completamente. Aquí dos cosas. Una, ya son tres análisis a uno, aunque el de Nacho sea muy potente y sea muy bueno haciendo Nacho lo que hace. Pero quizá no sea la mejor imagen esa que coger para hacer el análisis. Porque voy a enseñar enseguida otra en la que creo que se puede analizar bastante mejor. Pero vamos, que Nacho ha hecho esto. Agarra ahí la circunferencia del balón, hace esta recreación muy profesional, como hizo con el gol aquel que le hicieron al español jugando contra el Atlético de Madrid, que supuso el descenso del español o contribuyó a ello. Y aquí dice Nacho, en Archivo Bar, que el balón entra. Vale, ok, perfecto. Como dije ayer, si es que enseñadme algunas en las que sí demuestre que entra y otras en las que no. De momento, las que demuestra que no entra le ganan 3 a 1 a las que demuestra que el balón entra. De todos modos, como decía, aquí tenéis la de ayer, la de Vinesports, en la que veíamos que eso que veis ahí es el trocito de balón que se queda dentro del campo. Con lo cual no habría habido gol. Esa es la misma imagen que toma Nacho. Y esta es el análisis de Vinesports con la misma toma que toma Nacho Tellado. Pero insisto, 3 a 1 porque está Vinesports, está Canal Plus y está Relevo. Ayer poníamos lo de Relevo también, que hacían un análisis un poquito más rudimentario, pero que vale como análisis porque aquí nos valen todos y luego hay que hacer una media de lo que tenemos. Pero para mí la mejor toma es esta, que yo creo que la toma alguien del público, algún aficionado, es esta. Fijaos, aquí mirad donde Lunin saca el balón. Aquí la golpea. El balón ya no se mete más en la portería. Lunin que decía que tenía todo el cuerpo dentro de la portería. Mentira. Tiene parte de su brazo derecho fuera de la portería. O sea, en el terreno de juego, su pierna derecha también. Al menos aquí parece que una parte del cuerpo la tiene fuera, aunque tuviese todo el cuerpo dentro. Muchas veces un portero ha parado desde dentro, pero con las manos fuera y el balón fuera. Bueno, efectivamente aquí vemos que sobre esta imagen creo yo que se tendría que hacer el análisis. Yo no tengo aquí las herramientas para poder hacerlo. Pero esta imagen nos llama la atención también por esto. Y es el toque de la min y la situación de fuera de juego en un principio posicional de Kubarsí. Pero la pregunta es, ¿Kubarsí está obstruyendo aquí a Lunin visualmente? O sea, solo por el hecho de estar ahí. Coño, este año lo hemos visto. El partido contra el Leipzig en un millón de partidos. Sin ir más lejos contra el Atlético de Madrid en el gol que le anularon al Atlético de Madrid. Bien anulado. Es verdad que el futbolista del Atlético de Madrid aquel día empujó a Lunin adentro de la portería. O sea, hubo un contacto físico aquí también parece que se tocan, pero sobre todo es el visual. Yo no soy categórico aquí. Yo no puedo decir que aquí esto sea fuera de juego sí o sí. Porque yo creo que Lunin sí que puede correr hacia el balón. Ahora, la pregunta es, si no estuviese Kubarsí, ¿habría corrido Lunin de igual manera? ¿Habría llegado antes al balón? Hostia, pues yo creo que siendo muy, 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 muy rigurosos, podrían haber anulado esta acción por, como digo, por fuera de juego. Por lo tanto, no es un robo de ninguna de las maneras porque no hay tecnología para saber si el balón entra. En todo caso, pedidla para el próximo año a la liga para que se deje el dinero en eso y no en el sueldo de Tebas. Y luego, además, es que la misma jugada encierra otra situación que podría haber sido arbitrada de esta forma con fuera de juego de Kubarsí. Y ahora, atención con el penalti a Lucas Vázquez. Nos fijamos mucho en la pierna derecha, pero atención, lo tengo que ir pasando poquito a poco, ya lo sabéis. Atención al pie izquierdo, un poquito más rápido. Ahí. Ahí hay contacto, pie izquierdo de Lucas Vázquez con la pierna estirada de Kubarsí. Antes de que luego contacte con la pierna derecha. Que es verdad que Lucas hace un poquito por provocarlo. Pero esto está a la orden del día desde que el fútbol es fútbol. Pero es que la gente no repara en el golpe. Ahí está, en el pie izquierdo. Con lo cual, nada de nada en cuanto a las reclamaciones de los llorones de siempre. Y vamos, que nos queda ahora, lo de Jamal y Kamavinga. Están pidiendo que esto es último hombre. O sea, están pidiendo aquí último hombre en la falta que le hace Kamavinga a Jamal. Entonces, Valverde que está al lado y Chuamini que está centrado y está yendo justo a encontrarse hacia donde va Jamal. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Es el último hombre Kamavinga? ¿De verdad que es el último hombre Kamavinga? Oye, pues lo están pidiendo. Pero es que aparte, la falta es una falta muy particular. Porque hay un pequeño tropiezo. Que ojo, esto lo hemos visto un millón de veces. Aquí es el tropiezo. Kamavinga creo que lo está buscando. Kamavinga está buscando chocar con los pies de Jamal. Esto lo hemos visto un millón de veces en un montón de futbolistas que quieren hacer que la cosa sea más accidental que ponerle el brazo. Porque claro, lo están comparando con lo de Araujo el otro día con Barcolá. Y Araujo el otro día le pone el brazo y encima le da con el cuádriceps en el glúteo del futbolista. No es que tropiece, es que le da con la pierna en el glúteo del futbolista. Aquí en todo caso hay un tropiezo que parece accidental pero que es buscado por parte de Kamavinga. Ahora, eso no eximiría de si es el último hombre, obviamente que se arroja. Pero que no es una cosa exagerada como la del otro día de Araujo y bueno, lo del último hombre lo acabamos de ver. Pero por si fuera poco, como comentamos en los vídeos de ayer, está esta acción sobre Kroos que el Madrid podría reclamar. Yo aquí tengo mi opinión. Para mí esto no es falta, de la misma manera que no fue falta aquello de Rudiger contra el Almería en una jugada muy parecida. Y como no fue falta aquella de Bale sobre Jordi Alba en un gol que sí nos anularon en la época en la que el Barça tenía sueldo al segundo jefe de los árbitros. O sea, para la gente del Barça esto estaba fenomenalmente pitado. Recuerdo que por aquel entonces tenían a sueldo a un jefe arbitral y aquí no pasa nada. Es exactamente lo mismo. Para mí aquello no fue falta y para mí lo de ayer a Kroos no fue falta. Pero habrá que preguntarle a los culés si piensan lo mismo. Yo aquí tengo que ser coherente, pero por si fuera poco, encima hoy he visto esto. De lo cual no hubo una sola repetición y es un más que probable, para mí escandaloso, penalti de Araujo a Rudiger. Aquí lo está agarrando y cuando avanza la jugada, aquí lo vemos, no lo puedo pasar muy rápido para que no sea imagen en movimiento. Aquí lo está agarrando, el balón ya vuela por encima de ellos y Araujo lo sigue agarrando, lo va agarrando todavía más y lo termina derribando. Además llega Koundé por detrás para también contribuir a la falta. Esto, ni una sola repetición. Y recuerdo que a partir del próximo año el VAR va a ser de media pro también y nada, ni una sola palabra sobre el tema. Esto es lo que a Laporta le parece tal escándalo como para pedir la repetición del partido. Son ridículos y lo van a ser absolutamente toda la vida. Pero oye, para nosotros fantástico. Carnaza, palomitas y a disfrutar porque imagino que si esto va a la justicia, pues a lo mejor se decide antes la condena por cohecho a Laporta. Por lo cual ya está imputado en el caso Barcelona-Negreira. Vamos a ver qué es antes. Si lo condenan a Laporta, os repiten este partido cuando el Madrid haya ganado la Liga y ya haya empezado la próxima temporada y tenga Mbappé. Y bueno, bueno, bueno. Lo que viene es impresionante. Que os vaya muy bien, darle like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, por favor, comentad, compartid y reíros un poquito de ellos. Pero ahí, venga, entrar ahí en redes sociales y tal y reíros en su cara porque es el día para hacerlo. Nos vemos en el que sigue. Chao.